Música 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 A la vez Música Empeñé Música Se acabaron mis grabados Yo lo que quiero es que me crecies un desfrazo Porque no quiero que otra tumba más por mí ¡Eso! Tú me vienes hermosa, me grabas creciendo Como los capogos que se encuentran en la flor ¡Eso! Tú me chiquitita, te vienes vaciando Te vienes enamorando con carne de verbo Voy a lo pasado, yo voy a tu casa Tú me vienes hermosa, te vienes vaciando con carne de verbo Ponte muy contento, ya volvete tú, a mí ¡Ay, mi corazón! ¡Ay! Y tú me vienes hermosa, cuando todo vino Siento tanto que es contigo que a mi casa Con mi chiquitita, vengo vacilando Te ando enamorando de ti, me pongo a teimar No me lo he pasado, yo no voy a tocarse Tu mamá torneas con la silla para mi Un chiquitita, vengo vacilando Montero problemput enha, porque estoy aquí Me viena el ritmo de la manguera Cielo azul, cielo nublado Cielo déjito y camineta Quisiera estar a tolar para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre maticioso cuando yo estoy matando Hasta el sueño se me grita aunque esté bien considerado Aunque esté bien considerado Un pinto, un pinto, un arroz y enviados claveritos Un pinto, un pinto, un pinto, un pinto, lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Un pinto, un pinto, una rosa y enviados claveritos Un pinto, un pinto, un pinto, lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tolar para vivir más contento Para vivir más contento Un pinto, un pinto, un pinto, un pinto, lo negro de sus ojitos Pero no hay pinto que pinte lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Quisiera estar a tolar para vivir más contento ¡Ay! 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 ¡Ay!